La madre, ¿tú crees que voy a cambiar todo? Todo solamente por eso, estás loco cabrón No, no lo tomo, chico Yeah, yeah, yeah Antes de fingir y decidir no involucrarme Ahora tendrá que buscarme Me pedí al verme a mí siendo cantante Y ahora querrás escucharme Me pedí fingir y decidir no involucrarme Ahora tendrá que buscarme Me pedí al verme a mí siendo cantante Y ahora querrás escucharme El vago de la esquina que no inhala cocaína El loco que controla gran parte de sus movidas Artista callejero reconocido en el pueblo Tenise en vez de botas y corre en vez de sombrero Las experiencias de la vida me hicieron rapero Me inspira la justicia y el sistema que yo espero Un hombre claro en ideas pero moreno en piel Y todos saben que me gusta el humo y el café Culpable de mis actos inocente en otros cargos 22 años de vida y el varo sigue escaso El que devuelve la risa con todo que intereses Dime de qué presumes, te diré de qué careces Una actitud intocable como toro entre cercas Al que en la propia jeta se le han cerrado las puertas A causa de mis negaciones a los promotores Que han querido cambiar de las letras a mis canciones Dime de qué decidí involucrarme Ahora tendrán que buscarme Delir reír al verme a mí, siendo cantante Solo les doy esta, digan lo que yo diga No hay nada que me detenga Por eso acudo a mis ideas y las vuelvo letras La única forma de ser libre y eso no lo entienden Porque prefieren ofrecerme un fajo de billetes Ya me imagino el nombre lirico y con brillo Dijiendo que soy rico sin haber vendido discos Es que ellos quieren olvidarse de mi género A eso me refiero, yo no quieren que cante hip hop La cultura de masas nunca supo hacer negocios Con los que ahora somos más de doscientos mil socios Se decidí involucrarme Ahora tendrán que buscarme Se decidí al verme a mí, siendo cantante Y ahora querrás escucharme Se decidí decidí involucrarme Ahora tendrán que buscarme Se decidí al verme a mí, siendo cantante Y ahora querrás escucharme Y ahora querrás escucharme